este mejor que otro, no ponga este al frente de la iglesia, ponga aquel atrás de la iglesia porque le estás poniendo valor a estos individuos y lo que Dios estaba diciendo, los dos tienen el mismo valor delante de mis ojos no estés tratando a una persona como menos que otro porque al hijo que Dios ama, Dios disciplina, a Dios no le gusta que nosotros, ningún ser humano estemos tratando a ningún otro ser humano como menos que otro y esto es una enseñanza que todos nosotros en alguna área de nuestra vida tenemos que enfrentarla sea en nuestro hogar, matrimonialmente con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en cualquier área tú siempre vas a encontrarte con alguien que vas a tener que enfrentar esa realidad yo tengo que amarme suficiente para valorizar y respetar y honrar a todo individuo que está delante de mí pero se lo estaba diciendo claramente a la iglesia y a todo el que quiere honrar a Dios no le den más valor a uno que a otro muchas personas se dejan llevar por la apariencia y tratan a gente que tienen gran dinero gran deposición, lo tratan acá arriba y los que no tienen nada, lo tratan como si fuera basura con indiferencia, como que no sirven eso es una indiferencia que Dios no ignora ¿cómo cambia esa actitud? cuando nosotros reconocemos el valor nuestro pero también reconocemos el valor de nuestro prójimo ¿qué le estaba diciendo indirectamente al rico? o al que tenía gran dinero que lo ponían al frente ¿qué le estaba diciendo con ese mensaje? mira, tú que tienes buen dinero, tú que tienes posición, tú que tienes buena ropa no te creas que tú tienes más valor que el pobre que no tiene nada tú no tienes más valor que la persona que tiene menos que tú no te enorgullezca creyendo que tu dinero, tu ropa, tu fama, tu posición te hace a ti más especial y más importante que el que no tiene lo que tú tienes cuídate de ese orgullo, mantente humilde, reconoce tu valor reconoce tu pecaminosidad pero reconoce, amate a ti mismo pero también ama a tu prójimo y reconoce que tú eres tan importante y especial como el que está en la parte de atrás de la iglesia indirectamente mira al que se sienta atrás de la iglesia que le dice a la iglesia, no hagas eso le está diciendo, le está enseñando tú no debes estar tratando a gente mejor que otros cuídate de ese error no esté quitándole el valor a individuos y le dicen directamente a ese pobrecito el que no tiene mucha buena ropa, no tiene buen dinero le está diciendo, mira porque tú no tengas buen trabajo porque tú no tienes buen dinero porque tú eres más pobre que otros porque tú tienes menos que otros trátate con amor y dignidad no te estés valorizando y tratándote a ti como que tú eres menos que ellos tú tienes el mismo valor Dios lo que le estaba diciendo el que tiene menos dinero, menos ropa o ropas que son peores tú tienes el mismo valor como aquel que está allá al frente que tiene su ropita, su dinero y su alta estima tú tienes que reconocer tu valor ¿y qué le estaba diciendo indirectamente? no solamente le estaba diciendo a la iglesia cómo actuar con esos individuos justamente pero le estaba dando un mensaje indirecto a ese individuo tú entras a una iglesia y a ti te tratan como que tú eres menos que aquel que está al frente asegúrate que tú te ames suficiente y te pares firme con orgullo con honor y diga no porque tú eres pastor de esa iglesia tú me vas a tratar a mí como que yo soy menos que aquel siéntate tú aquí tú no eres mejor que yo ni el que tiene soltillas y buen vestido es mejor que yo entonces ¿qué es lo que él estaba diciendo? en relación al tratamiento cuídate como tú tratas a individuos como tú categorizas a individuos pero también el otro aspecto de esa enseñanza es el que es recipiente de ese tratamiento no te permitas tú quitar el valor que tú tienes y entregarte a actitudes de tiranos cuando tú te entregas actitudes de tiranos tú te entregas a una mujer, a un hombre una persona que no reconoce tu valor y que quiere quitar tu valor no te entregas a esa tiranía porque te vas a llenar de resentimiento y cuando te llenes de resentimiento no vas a querer saber de nada ni de nadie y vas a responder en una manera que no es apropiada entonces antes de que tú te llenes de resentimiento y reacciones como tú no quieres reaccionar no te entregas a una tiranía porque cualquier persona que se convierta en una persona buena que tienes actitudes y conductas buenas a una persona mala se entregó en alguna área de su vida se entregó a un tirano a una tiranía puede ser un hombre puede ser una mujer quizá una madre que la maltrató lo maltrató con sus palabras emocionalmente la criticó y ahí esto no se limita a un hombre o sea que nosotros sabemos que hay jóvenes y jovencitas y hay hijos y hijas que tuvieron lamentablemente tuvieron una madre que esa madre lo único que hacía es que le gritaba le criticaba nada de lo que esa esa muchacha o ese muchacho hacía estaba bien siempre estaban criticándole siempre estaban quebrantándole tronchándole y que sucede esa niña esa jovencita esa hija creció bajo una mujer o una madre que estaba actuando con grande valor minimizando el valor de esa niña de esa hija y se se convirtió en en una categoría de tirano y al convertirse en una persona con actitudes de tirano ¿qué hizo? trató a ese individuo con menos dignidad y cuando esa persona se sometió a esa tiranía siendo tratada con menos dignidad y no reconoció su valor ¿qué sucedió? se llenó de rencor se llenó de impaciencia se llenó de resentimiento y que esa persona crece haciendo esa persona a veces cuando las personas no reconocen su valor ¿qué hacen? viven una vida completa tratando de superar a todo y a todos y se tienen que convertir ellos mismos en tiranos donde ellos humillan a otros para ellos sentirse más especial ellos tienen que competir con el mundo entero para hacerse verse especial importante para verse como que tienen grande valor porque estaban tan sometidos a esta tiranía que su valor ahora estaba basado en según lo que ellos hacían y podían hacer o no podían hacer y crecen crecen como jóvenes y aún como adultos como personas que siempre se están desgastando ¿por qué se están desgastando? porque constantemente están compitiendo con ellos mismos y con todo el mundo para verse mejor y no pueden soportar que no se vean bien que no se vean mejor delante de los hombres se sienten destruidos quebrantados ¿por qué? porque los vuelve otra vez a esa experiencia donde su mamá actuaba como un tirano y le decía tú no sirves para nada y le criticaba de todo entonces esa mujer crece con aparentemente con con una alta estima pero en sí no tiene ninguna estima está destruida por dentro no se siente suficiente especial no se siente importante su valor y su importancia está basada según lo que hace para competir en todo aspecto compiten en relación a los zapatos que se ponen en relación a la ropa que se ponen en relación a cómo habla en relación a cómo trabaja lo que hace compite contra sus hijos compite contra su esposo compite contra el área ministerial compite con todo el mundo y siempre tiene que superar y dominar a otros porque su valor está establecido en lo que representa en cómo se representa cómo se ve delante de los hombres y no el valor no está establecido en el valor que Dios le ha dado hagas o no hagas en el valor que Dios le dio cuando esa niña nació yo te digo que el valor tuyo delante de Dios nunca ha cambiado no importa el dinero que tú tengas o no tengas cuando le enseñó eso en Santiago que le dijo no esté haciendo asesino de persona tratando al pobre y al rico y poniendo al pobre en la parte de atrás de la iglesia y al rico al frente de la iglesia no esté quitándole el valor a la gente que Dios estaba diciendo no esté quitándole el valor al individuo en el momento que tú empiezas a quitarle el valor al individuo tú estás actuando como un tirano y vas a crear resentimiento en individuo entonces ¿qué sucede? la persona no reconoce el valor que tiene y pone su valor y pone todo el peso de su valor en las manos de alguien que mide injustamente incorrectamente según acciones según posición secular y Dios lo que le estaba diciendo mira no cometa ese error ni actuando como tirano ni sometiéndote a un tirano a un ambiente de tiranía no lo haga tú eres digno de honra tú eres digno de ser respetado eres digno de ser amado que es lo que Dios le estaba diciendo tu valor desde que tú naciste yo te di un valor increíble cuando tú eras una criatura en los brazos de tu madre o de tu padre tú tenías un valor increíble delante de mis ojos como una criatura tiene ese valor ese valor que tú tuviste cuando tú eras una criatura que no dependía de dinero ni de ropa ni de fama ni de posición es el mismo valor que tú tienes hoy a tu edad de 20 30 40 50 60 años tu valor nunca cambió delante de los ojos de Dios desde que tú naciste hasta ahora tu valor nunca ha cambiado Dios nunca quitó el valor tuyo tú eras importante y especial digno de ser amado digno de ser tratado con honra y dignidad desde que tú naciste hasta el día de hoy pero el hombre terrenalmente en relaciones seculares sociales ministeriales